Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Voy a contarte la historia completa del Dr. Lawrence Gordon, de forma cronológica, el que actualmente es sin duda el mejor discípulo de Jigsaw y el único comprometido en preservar el legado de John Kramer. Lawrence Gordon se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana el 4 de junio de 1979. Se convirtió en médico, cirujano y más tarde en oncólogo en el hospital Angel of Mercy. Se casó con una mujer llamada Allison y en 1996 tuvieron a su única hija, Diana. Con el tiempo y debido a la gran carga del trabajo del Dr. Gordon, se distanció progresivamente de su familia. Debido a ello, su esposa se notaba cada vez más distante y su hija se sentía más sola, pues necesitaba de esa figura paterna. En 2003, Logan Nelson, quien era un joven residente del hospital Angel of Mercy, etiquetó mal dos radiografías, lo que provocó que la doctora Lynn Denlon, que trabajaba bajo la supervisión del Dr. Gordon en el departamento de oncología, diagnosticara de forma tardía a un paciente con cáncer de colon llamado John Kramer. Este pequeño error traería consecuencias a futuro. Cuando finalmente Kramer fue diagnosticado correctamente, el tumor ya se había extendido, desarrollando un tumor cerebral frontal. Su enfermedad se había extendido de tal manera que ya era totalmente inoperable. El Dr. Gordon llamó a John a su consulta para decirle cuánto tiempo le quedaba de vida. John encontró en el Dr. Gordon una actitud fría y poco sensible. Esta actitud provocó un gran malestar en John, pues decirle a alguien que va a morir pronto debería tratarse con sensibilidad y empatía. Para aquel entonces, John Kramer ya dedicaba a sus días a poner a prueba a personas que no valoraban sus vidas en juegos y trampas mortales, y planeó rehabilitar al Dr. usando un elaborado juego en el que Lawrence tendría que participar y enfrentarse a la muerte. En 2004, la relación del Dr. Gordon con su mujer estaba muy debilitada y este comenzó una aventura extramatrimonial con una estudiante de medicina llamada Carla. Lawrence se citaba con su amante en hoteles de mala muerte para dar rienda suelta a su relación. El Dr. Gordon un día utilizó a su paciente John Kramer como sujeto de estudio para enseñar a sus estudiantes su caso clínico. Mientras Lawrence exponía el caso de John, llegó Seb, un celador del hospital que interrumpió el discurso de Gordon apelando a su humanidad, recordándole que su paciente se llamaba John, a lo que Gordon se burló de él ironizando con sus estudiantes que, a veces los mismos trabajadores, crean vínculos especiales con los pacientes. El Dr. Gordon fue llamado para regresar a su oficina. Allí le esperaban el detective Tapp y el detective Singh, que querían saber dónde estuvo la noche anterior, ya que encontraron su linterna en la escena de un crimen de Jigsaw. Como Lawrence no quería admitir que había estado en un motel con su amante, decidió evadir la pregunta y no responder, lo que inevitablemente le hizo parecer sospechoso y ser llevado a comisaría a declarar. Su abogado Brett le recomendó que ofreciera su coartada cuanto antes, cosa que finalmente hizo, consiguiendo así, demostrar su inocencia. En cualquier caso, el detective Singh rogó al Dr. Gordon que se quedara a escuchar el testimonio de una de las víctimas, la única que hasta ese momento había conseguido salvarse. Lawrence Gordon quedó horrorizado por la historia que describió Amanda Young y siguió cuestionándose por qué su linterna apareció en el escenario de uno de esos juegos macabros. El detective Tapp acercó al Dr. Gordon a su casa, pero este siguió mostrando una actitud arisca hacia el doctor, parecía seguir sospechando de él. Una noche, mientras Lawrence trabajaba hasta tarde frente a su portátil, su hija Diana se levantó de la cama asustada. Esta le contó a su madre que había un hombre en su habitación y le pidió que su padre fuera a revisar la habitación para echar al hombre malo. Madre e hija se acercaron a Lawrence, Allison le comentó que su hija había tenido una pesadilla y que debería hablar con ella, y aunque finalmente el doctor terminó atendiendo a su hija, pareció costarle un poco al principio, ya que estaba sumergido completamente en su trabajo. Su trabajo era su prioridad. Tras una breve inspección al cuarto de su hija, Gordon le aseguró que no había nadie en la habitación, aunque francamente si hubiera revisado en profundidad, hubiera descubierto que sí que había un hombre malo escondido en el armario. En ese momento recibió un mensaje de su amante en su localizador, quien le citaba para un nuevo encuentro en un motel. Al salir de la habitación, Diana, su mujer, buscó discutir con él. Le reprochó la situación en la que vivían, donde faltaba amor y pasión entre ellos. Lawrence prefirió evitar el tema y se marchó por la puerta. Gordon se encontró con Carla en el motel, y al poco de entrar en la habitación se replanteó toda la situación. Esta breve discusión con su mujer y el hecho de que su amante le contactara cuando se encontraba en casa con su familia le hizo reflexionar, por lo que Gordon decidió irse pensando que no había sido una buena idea verse. Antes de marcharse, el teléfono de la habitación sonó. Era Jigsaw y tenía un mensaje para Gordon. Sé lo que está haciendo, doctor. El doctor Gordon, quien se encontraba algo asustado, decidió regresar inmediatamente a su casa, sin darse cuenta de que lo estaba siguiendo un fotógrafo llamado Adam, quien había sido contratado por el detective Tapp. El detective seguía sospechando que Gordon era el asesino de Jigsaw, y contrató a Adam para tratar de descubrir su implicación en los crímenes. Gordon trató de realizar una llamada de teléfono, pero fue capturado por Jigsaw. El doctor Gordon se despertó en un baño industrial abandonado, con su tobillo encadenado a una tubería. Al otro lado del baño se encontraba Adam, el fotógrafo que le seguía, también encadenado. En el centro del baño, se encontraba un hombre tirado en el suelo, fingiendo estar muerto, John Cramer, el paciente terminal de Lawrence. Tras encender la luz, Gordon se dio cuenta que todo en la habitación estaba sucio y oxidado, excepto el reloj de la pared, que era nuevo, cosa que le llamó la atención y se preguntó cuál era el motivo, deduciendo rápidamente que alguien quería que supieran qué hora es. Buscando en su bolsillo encontró una cinta, una bala y una llave. Lanzó su cinta a Adam para que pudiera reproducirla, ya que es quien tenía la grabadora. Entonces escucharon una grabación de Jigsaw. Cada día en tu trabajo, has dado a las personas la noticia de que van a morir pronto. Ahora serás tú la causa de la muerte. Tu objetivo en este juego es matar a Adam. Jigsaw criticó su falta de empatía con otros seres humanos. Le hizo saber que estaba en un juego cuyo objetivo era hacerle renacer y cambiar como persona. Le explicó que su misión en este juego era matar a Adam antes de las 6 si quería ver a su mujer e hija sanas y salvas. Para continuar con el juego le dio dos pistas. La sangre del supuesto cadáver que hay en el centro del baño contenía veneno y además le susurró. Sigue a tu corazón. Esta última pista llevó a Gordon a ver un corazón pintado en el inodoro y a Adam a encontrar unas sierras, aunque no eran lo suficientemente fuertes para cortar las cadenas. Fue entonces cuando el Dr. Gordon se dio cuenta de que las sierras eran para cortarse los pies y reconoció que esto era obra de Jigsaw. Aunque no creía conocerlo en persona, sí había oído de sus juegos y recordó el caso de Amanda Young. Adam, que en este momento estaba cabreado por no disponer de más información sobre lo que estaba ocurriendo, le llevó a descubrir que el espejo del baño en realidad era un falso espejo, desvelando que detrás había una cámara que los estaba grabando, y Gordon comenzó a pensar cómo poder aprovechar esto para ganar el juego. Mientras reflexionaba sobre las últimas palabras que le dijo a su hija, mostró a Adam una foto de ella en su cartera. Sin embargo, este encontró una foto de Allison y Diana estando secuestradas. Detrás de la fotografía había una pista que lo llevaría a pedirle a Gordon que apagara las luces. Una pintura fluorescente iluminó una X en la pared, y Gordon rompió el azulejo para encontrar una caja que contenía un teléfono y dos cigarrillos. Gordon sospechó de qué manera Adam sabía que debía apagar las luces, y Adam finalmente le contó que había encontrado una fotografía de su mujer y de su hija secuestradas junto a una pista de Jigsaw, pero que no quería contárselo para no herirlo. Gordon comenzó a desesperarse y diseñó un plan en el que fingiría matar a Adam. Apagó las luces del baño y le susurró a Adam el plan. Una vez volvió a encender las luces, empapó un cigarro con la sangre envenenada del suelo para que quien mirara a través de la cámara viera que estaba dispuesto a matar a Adam. Gordon, sin embargo, le lanzó a Adam un cigarrillo sin veneno. Desafortunadamente para el Dr. Gordon la actuación de Adam fingiendo morir fue realmente mala. Pero de todas formas no hubiera importado ya que Jigsaw disponía de un sistema de seguridad que enviaba una descarga eléctrica a través de las cadenas de Adam para asegurarse de que realmente estaba muerto. En ese momento el teléfono que tenía el Dr. Gordon comenzó a sonar. Era su hija Diana quien le dijo que el hombre malo de su habitación las tenía secuestradas. El captor también puso a Allison al teléfono y le obligó a decir que no creyera las mentiras de Adam en un intento de quebrantar la confianza dentro del baño y generar tensiones. Así que Gordon descubrió la verdad sobre Adam, que era un fotógrafo privado contratado para seguirle y tomar fotos de lo que estaba haciendo en su día a día. Después de revelar estas fotos, Adam descubrió en una de ellas que alguien estaba asomado en la ventana de la casa de Lawrence y le preguntó si alguien más había estado en su casa. Lawrence identificó rápidamente a Seb, el celador del hospital, y al poner un rostro al secuestrador de su hija realmente estalló en un ataque de ira. El tiempo del juego estaba a punto de finalizar y el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Allison. Al parecer su mujer había conseguido liberarse de las ataduras y tomar brevemente el control de la situación. Sin embargo, Gordon rompió a llorar cuando escuchó disparos y gritos al otro lado del teléfono. Parece que la situación en su casa se estaba poniendo muy fea. Gordon lloró desconsoladamente y entonces fue electrocutado. La motivación de Jigsaw para electrocutarle tal vez fue para darle una advertencia y una motivación a su vez para que actuara de inmediato. El Dr. Gordon se rompió. Tras no poder alcanzar el teléfono para hablar con su familia, entró en un estado de locura y desesperación irremediable que terminó por cortarse el pie. Son estos instantes los que Jigsaw denomina como renacimiento. La vida de Gordon había cambiado para siempre y ahora sí, volvería a tener empatía por las personas y valorar la vida en general. Es un momento de transformación, aunque él aún no era consciente de ello. Tras cortarse el pie, Gordon tomó el arma y disparó a Adam para mostrarle a Jigsaw que su intención era matarlo, aunque realmente no quería hacerlo y por eso le disparó en el hombro. Esto terminó funcionando a su favor cuando Seth llegó al baño para ejecutarlo por no ganar el juego a tiempo y Adam le realizó un ataque sorpresa a Seth, forcejeando con él y finalmente matándolo con la tapa del inodoro. Gordon marchó en busca de ayuda y prometió a Adam regresar para rescatarlo, cosa que hasta donde sabemos nunca hizo. Se arrastró por el suelo hasta que dio con una tubería muy caliente que aprovechó para cauterizarse el muñón. Segundos después se desmayó. Después de que Jigsaw se revelara a Adam levantándose del suelo del baño y dando por finalizado el juego, se abrió camino para encontrar a Lawrence, quien había dejado un rastro de sangre. Al encontrar a Lawrence lo llevó hasta un pequeño grifo donde le echó un poco de agua en la cara, la suficiente para que el Dr. Gordon se despertara y Jigsaw pudiera felicitarle por superar el juego. Durante los siguientes días Jigsaw cuidó al Dr. Gordon hasta que su herida sanara, incluso le proporcionó un pie protésico para que pudiera volver a caminar. Cuando recuperó la salud no dudó en admitir y agradecer a Jigsaw la lección de vida recibida. Los eventos del baño le hicieron apreciar cuanto tenía y poco tiempo después aceptó unirse como discípulo de Jigsaw. El primer juego que realizaron juntos fue el de la trampa de la ejecución pública, donde tres personas debían solucionar un problema en un triángulo amoroso tóxico. Este juego lleva la seña de identidad del Dr. Gordon, ya que él es muy emocional y pasional, o al menos lo volvió a ser desde que sobrevivió al baño, y quiere ofrecer lo mismo a sus propios sujetos de prueba. Tal es así que de esta trampa sobrevivieron dos personas, Brad y Ryan, que más adelante, y así lo confirmaron los audiocomentarios del DVD de Show 3D, se convertirían en los primeros discípulos de Gordon. A finales de 2004 y comienzos de 2005, Jigsaw seguía en su tarea de buscar una solución para su cáncer y planificó viajar a México para tratarse bajo un tratamiento experimental. Mientras tanto, Gordon dejaría de trabajar en el hospital Angels of Mercy para comenzar en el hospital St. Osteige. Aunque no se conocen los motivos por lo que esto ocurrió, podría deberse a una necesidad por parte de Gordon de cambiar aspectos de su vida, o simplemente alejarse del hospital de donde más tarde seleccionaría a su compañera Lynn como sujeto de prueba. Además, comenzaría a asistir a reuniones de un grupo de apoyo con ex víctimas supervivientes de Jigsaw. De esta forma, Gordon ayudaría a estas víctimas a superar su trauma, y comprobar cuán arrepentidos estaban de sus crímenes. Quería tal vez comprobar la eficacia real del método de Jigsaw, e incluso, por qué no, ayudar a estas víctimas a encontrar el buen camino, guiándoles en un proceso de recuperación. A mediados de 2005, un hombre llamado Bobby Dagen comenzaría a asistir al grupo de terapia de ex víctimas de Jigsaw. Gordon era consciente de que esta persona nunca había sido puesta a prueba, y desde el principio puso su ojo en él. Bobby acabó escribiendo un libro sobre su experiencia en un juego de Jigsaw. Evidentemente, todo era mentira. Gordon lo sabía y se lo comentó a John cuando este regresó de México. Jigsaw decidió visitarlo en una firma de libros, y tras conocerlo, prepararía un juego para él más adelante. Jigsaw veía algo especial en el Dr. Gordon, por lo que lo ocultó de sus otros cómplices como medida de seguridad, a excepción de Amanda, pues ella era la principal heredera del legado de Jigsaw, y debía de ser conocedora de todos estos secretos. Lawrence Gordon se convirtió en la persona de confianza de Jigsaw. Debido a su discreción y obediencia, siempre que alguna de sus trampas o juegos requería alguna cirugía o experiencia médica, recurrió al Dr. Gordon, y este siempre accedió a ayudarle. A finales de 2005, ayudó a Jigsaw a preparar la trampa de la Venus atrapamoscas, utilizando sus habilidades quirúrgicas para coser una llave detrás del ojo de Michael, un soplón de la policía que debía aprender a mirar más en su interior y no tanto al exterior. Michael solo era el primer jugador de un juego mucho más grande que implicaría al detective Eric Matthews. En 2006, ayudó a la creación de la trampa del mausoleo, cosiendo los ojos de Trevor y la boca de Art, obligándolos a aprender una mejor manera de comunicarse para evitar ser ahorcados por una trampa. Además, Gordon recomendó a John que incluyera a su antigua compañera de trabajo, la doctora Lynn Denlon, en el último juego en el que John estaría vivo. En el juego participarían Lynn y su esposo Jeff, aunque el juego estaba organizado para poner a prueba a Amanda y poder demostrar que ella pudiera acabar liderando el legado de John correctamente. Gordon seleccionó a Lynn Denlon porque al igual que él tiempo atrás, ella estaba obsesionada con el trabajo, tenía una aventura extra matrimonial y su familia estaba desmoronándose. Además, sabía que Lynn era una gran profesional y podría mantener con vida a John hasta que el juego terminara, realizándole una cirugía cerebral improvisada para reducir la presión del cráneo de John. Tras la muerte de John y Amanda, el legado de Jigsaw quedó sin líder y Mark Hoffman continuó el trabajo de John. Gordon se vio obligado a mantenerse en las sombras, aprovechando que Hoffman no sabía de su existencia, Lorenz decidió vigilar en la distancia que el autoproclamado líder del legado de Jigsaw siguiera las reglas. Poco tiempo después de que Hoffman asumiera el control de los juegos, Lorenz envió una nota anónima al despacho de Hoffman. La nota decía, sé quién eres. Esto fue un intento de Gordon para alertar a Hoffman que no tenía el control de los juegos y que debía respetar el legado de Jigsaw. Además, esta frase no era casualidad, ya que el propio Jigsaw le escribió esta misma nota años atrás, cuando Hoffman suplantó por primera vez la identidad de Jigsaw creando la trampa del péndulo para asesinar al exnovio de su hermana, quien la asesinó a sangre fría. De esta manera, Gordon quería hacerle recordar que, pese a que John estaba muerto, su legado no, y había alguien ahí fuera vigilando. Sin embargo, Hoffman sospechó que pudiera tratarse o bien del agente Stram, quien tenía serias sospechas de que él era el heredero de Jigsaw, o incluso de Jill Tuck, que trataba de robarle el legado de John. Stram y Jill se habían convertido en un problema para Hoffman. Tiempo después, Gordon recibió un paquete en el buzón de su despacho, paquete que la propia Jill Tuck, ex mujer de Jigsaw, entregó. Lo abrió y encontró una cinta de vídeo con una última solicitud de John Kramer. En este vídeo, John aplaudía la lealtad y confianza que Gordon le había dado durante años, asegurando que había sido su mejor aliado, y quería pedirle un último favor. Quería que el Dr. Gordon cuidara de su ex mujer, y si algo le ocurriera a su mujer, tenía su permiso para actuar en su nombre, toda una responsabilidad. Poco más de un año después, desde que Bobby Dagen escribiera su libro, siguió con una gira internacional. El libro estaba siendo un bestseller sin precedentes. En una de sus estrategias de marketing, decidió llevar a su equipo de grabación a las reuniones con ex víctimas de Jigsaw, para grabar todo un discurso que pudiera aumentar las ventas. A Gordon esto le pareció un despropósito. Evidentemente, Lawrence Gordon no estaba de acuerdo con que una falsa víctima de Jigsaw quisiera hacerse millonario a través de contar mentiras y aprovecharse del sufrimiento de las personas. Lawrence intervino de una forma elegante y le dijo que lo que estaba haciendo era perverso y macabro, con todas las cámaras delante. A la par, Hoffman estaba preparando un juego para Bobby, pues este juego ya estaba planificado por John Cramer hace años. Hoffman llevaba ya algún tiempo sin seguir las reglas e ideas de John, sin embargo seguía recreando sus juegos en base a las instrucciones que John dejó antes de morir. Digamos que seguía su legado a medias. Con Strand muerto, solo quedaba alguien más que sabía que él era el sucesor de Jigsaw, Jill, o al menos eso creía él. Como quería tener el control absoluto de los juegos, debía acabar con Jill, de alguna forma, y finalmente lo consiguió, lo que obligó a Gordon a actuar. Al cruzar esta línea roja, Gordon secuestró junto con sus dos nuevos aprendices a Hoffman. Cuando este trataba de escapar del país, pues su identidad ya no era un secreto, y John no le había dejado más juegos que realizar. Gordon decidió encerrar a Hoffman en el baño industrial, aquel sitio donde su vida cambió para siempre, esperando dar un escarmiento real al discípulo descarriado. Gordon eliminó a Hoffman la única posibilidad de salvación, la sierra, pues Hoffman ya había demostrado que él no tenía salvación alguna, y matar a Jill fue lo peor que pudo haber hecho. El doctor Gordon salió del baño, no sin antes echar un ojo a los restos de su pie cercenado, recordándole nuevamente aquel día en que su vida cambió. Gordon cerró la puerta mientras decía la icónica frase de Jigsaw, fin del juego. Hasta ahora el paradero del doctor Gordon es todo un misterio, y todo parece indicar que tras encerrar a Hoffman, Gordon continuó con el juego, aunque de manera puntual. En Spiral from the Book of Souls se hace referencia a los discípulos de Jigsaw, ¿crees que es uno de sus malditos discípulos? Dando a entender que algunos seguían en activo, sea como fuere, parece ser que Gordon paró los juegos en un momento determinado, tal vez para evitar ser descubierto, y ahora 10 años después de la muerte de Jigsaw, Logan, el primer discípulo de Jigsaw y el que menos participó en su legado, ha decidido comenzar de nuevo los juegos. Seguramente Gordon se encuentre vigilando a Logan en la distancia como ya hizo con Hoffman, viendo cómo corrompe su legado actuando por venganza, tal vez en algún momento volvamos a ver al doctor Gordon impartiendo justicia y devolviendo el honor al legado de Jigsaw. Y quién sabe, tal vez en algún momento la puerta del baño se abra nuevamente, y Gordon quiera darle a Hoffman una nueva oportunidad de jugar, en una escena que sería sin duda épica, con Lawrence diciendo algo así como, es hora de jugar de nuevo detective. El doctor Lawrence Gordon ha sido hasta la fecha el mejor sucesor y el discípulo más leal de Jigsaw, comprometido con su mensaje y causa. Y a ti, ¿qué te parece el doctor Gordon? ¿Crees que algún día volveremos a verlo? Me gustaría conocer tu opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, mientras tanto, aprecien sus vidas. Gracias. Gracias.